Evangelio según San Mateo San Mateo 20 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima, y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, Estos últimos han trabajado una sola hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros eran últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte, y les dijo por el camino, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y a los escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Bueno, hoy empezamos el capítulo 20 de Mateo, y para entender un poquito de qué está aconteciendo, voy a ver lo que sale acá en el 19, los últimos versículos que hemos visto, estaban hablando acerca del joven rico. ¿Se acuerdan qué fue lo que le pidió, o le dijo el joven rico a Yeshua? Dice, entonces vino uno, versículo 16 del 19, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él pidió, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y esa pregunta es muy importante, y cualquiera de ustedes se puede hacer. Yo también quiero saber, ¿qué haré para tener la vida eterna? Supongamos que ustedes hoy, le pregunten a Yeshua, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y quieren la respuesta. Y hay mucha gente que, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer una confesión de fe, hay que arrodillarse, hay que arrepentirse, muchas cosas puede ser que uno tenga como respuesta. Pero, ¿cuál fue la respuesta que le dio Yeshua a este joven? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios más. Si quieres entrar en la vida, así le dice, ¿no? Guarda los mandamientos. ¿Está clarito ahí o no? ¿O hay algo que debatir y discutir? No, pero un momento, los manda, ¿quién está hablando? No está hablando Pablo, no está hablando Juan, ni Pedro, ni siquiera Moisés está hablando aquí. Está hablando el mismo Yeshua, nuestro maestro. Entonces, él está diciéndole a esta persona que le pregunta, con mucha seriedad, haciendo qué cosa voy a tener la vida eterna, y le dice, guarda los mandamientos. Está categórico. Ahora, le dijo, ¿cuáles? Y eso es muy importante, porque, algunos también dicen, existen los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Pablo, los mandamientos de Noé, montón de mandamientos existen. Entonces, por eso pregunta, tal vez en ese tiempo también había duda. ¿Y qué dice él? Por si haya duda, le responde Yeshua así. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y uno se pregunta, ¿y de dónde Yeshua sacó todo esto mandamiento? ¿De dónde sacó? Si yo quiero confirmar, si esto viene de la Escritura, de la Palabra, ¿puedo o no puedo? Y en sus Biblias ustedes tienen referencias, y están todas las referencias, Éxodo, Levítico, está, de Euteronomio, todos los mandamientos están ahí. Quiere decir que Yeshua usó la Torah, los cinco libros de Moisés, para decirle a este joven, cómo podía obtener la vida eterna. ¿Hay alguna confirmación más de eso? Claro. Tenemos también un intérprete de la ley, que le pregunta también, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Los mandamientos sabes? Y el otro responde. También en la historia del rico y Lázaro, cuando el rico le dice, envía a Lázaro para que le testifique a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dice a Abraham en ese momento? A Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Y el rico que dice, no padre Abraham. La misma respuesta que hoy da mucha gente, que no quiere escuchar ni a Moisés, ni a los profetas, porque eso ya pasó. No, 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 no me vaya a hablar de Antiguo Testamento, pastor, porque eso es herejía. Eso no es doctrina bíblica. Eso no es sana doctrina. Hablame de Corintio. La verdad, aunque le hablemos de Corintio, Gálata, igual vamos a encontrar las mismas cosas. Más fuertes todavía. ¿O no? Más fuertes. Y le dice, ¿no? Así, ¿no? A Moisés y a los profetas. El mismo Yeshua también dijo, si creyeras a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creías sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. Entonces estamos confirmando. Pero bueno, ¿qué pasó con este joven? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, que él está bien delante de Dios entonces. Él ya está entonces listo para heredar la vida eterna, pero parece que se sentía un poco vacío y le pregunta, ¿qué más me falta? ¿Para qué hizo esa pregunta luego? Hasta ahí no va a tener que estar bien. Pero lógico, cuando vos sabés que no estás haciendo bien las cosas, es como que alguien te acusa, ¿no? Yo estoy bien luego delante de Dios, pero vos sabés que no está bien. Yo no necesito tus sermones, porque yo ando bien, yo hago mi oración, yo vivo bien luego con Dios. Pero en tu subconsciente, te dice desde el fondo, ¿seguro? ¿seguro que está bien? No, es así. Entonces esto salió de este señor, de este joven. Y le pregunta, ¿qué cosa más me falta? ¿Qué le responde Yeshua? Versículo 21, ¿no? 19, 21. Jesús le dijo, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, maduro, entendido, alguien que entiende las cosas, comprende, miren lo que le dijo. Vende lo que tienes y dad a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. La palabra perfecto viene de maduro, de entendido, de alguien que puede debatir con alguien sobre doctrinas bíblicas. O sea, si quieres ser de esa clase de persona, despojate de todo lo que tenés, dale a los pobres y vení y seguime. ¿Cuál sería lo contrario? Si no quieres ser una persona entendida, una persona con capacidad de discutir doctrina bíblica, con capacidad de entender los misterios de la Biblia, seguí nomás con la vida que está llevando. Pero nosotros somos al revés. queremos tener todo lo que este mundo nos da y queremos debatir también la Biblia. No, que la Biblia dice así, que la Biblia dice así. Queremos tener nuestras opiniones con nuestras cosas detrás. Ese es el problema de muchas personas. Lleno de carga, lleno de mundanidad y después quieren también tener la razón en la Biblia. Ese es el problema. Entonces, ¿qué les parece? ¿El rico aceptó? Oyendo al joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si era una persona así como nosotros, muy pobrecito, que casi no tenemos nada, creo que no iba a haber problema. Oye, nosotros no tenemos nada, ningún problema de dejar porque de allá era el coño de un baile. Pero este señor tenía muchas posesiones, muchos bienes. No sé, por acá hay algunos que tienen estancia o grandes empresas o apartamentos en otros lugares, no sé. Pero creo que no. O sea, que no tenemos muchas cosas para abandonar. O sea, no estamos muy lejos entonces de seguir este camino. O sea, una bendición, una luz para nosotros, digo yo. ¿Entienden? ¿No? Estamos hablando que esta persona tenía posesiones, bienes. Imagínense, ¿qué tenemos nosotros? Y somos igual como que no, yo tengo mi... ¿Qué es lo que tenemos tanto? Bueno, entonces al final termina esta palabra del capítulo 19 diciendo, versículo 29 dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre recibirá cien veces más. Cien veces más. Y eso no es todo. El recibir cien veces más no es el galardón. ¿Qué dice más ahí? Y heredará la vida eterna. Esa es la clave. Nosotros nos quedamos muchas veces, ah, quiero eso cien veces más. Pero acá está diciendo que vas a tener... ¿De qué te sirve tener de todo si te vas a morir rápido? Sí, sí, vas a perder tu alma. ¿De qué te sirve? Entonces, la vida eterna es lo que vale o no. Una cosa que es interesante, ¿no? Que hoy estábamos hablando a la mañana. Cuando el rey de Babilonia iba a conquistar Jerusalén, Jeremías había comprado, creo que por 30 o 60 piezas de plata, todo un territorio, la tierra de Anatol. Y le dijeron ahí los fiscales, los delegados, Jeremías, la tierra está por ser conquistada. O sea, que no va a valer más nada porque vas a comprar pero eso va a ser propiedad de Babilonia. No tiene sentido lo que vas a hacer. Pero nosotros vamos a ser esclavos. Y él dijo, no, esto es una promesa. Y ahí es donde él habla que va a haber un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahí en Jeremías 31. ¿Qué ocurre después? Que cuando Babilonia toma la tierra, conquista la tierra, manda a decir a Jeremías, el rey Nabucodonosor, que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver acá? Eres libre. Eres libre. Entonces no solamente queda en posesión de esa tierra que compró, sino prácticamente de todo el país. Prácticamente todo el país es suyo. No hay reyes, no hay nada. Él queda ahí. Él vive. Es como un reflejo. Es una sombra. Es que un día a la persona que realmente en ese momento en que la situación parece que es terrible, prefiere aceptar la voluntad de Dios, va a heredar cien veces más. La misma cosa hizo Abraham. Abraham compró un terreno, un terrenito por 400 piezas, 400 piezas de plata. Parece que fue una estafa. Pero él tenía la fe en Dios. Aquí Dios me va a dar un terreno, una propiedad, me va a dar muchas cosas. Él miraba así y al final se cumplió eso. Porque él compró un terrenito, pero heredó todo un país, heredó todo el mundo. Entonces, no sé si se puede decir un millón de veces más. Y también Dios bendijo grandemente sus vidas. Pero al principio el que hizo, dejó su tierra, abandonó su parentela para buscar la voluntad de Dios. ¿Estamos en ese camino? No sé. Tenemos que pensar, ¿no? Si algunas veces, algunas cositas pequeñas muchos no queremos abandonar. Bueno, eso es lo que estábamos hablando en el capítulo 19. Y entramos en el capítulo 20 cuando Yeshua empieza a explicar algo muy importante. Dice, porque el reino de los cielos, el reino de los cielos, está haciendo una comparación, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí la palabra su viña representa a la tierra bendita, al reino de los cielos, al reino de Israel. Entonces, cada vez que vean la viña representa al reino de Israel. Y está ahí, está comparando. Entonces, en esa viña, en este momento, el padre, el dueño, el rey, está saliendo a buscar obreros, gente que le trabaje, gente que le sirva, gente que le produzca, así se puede decir. ¿Y a quiénes van a ir a contratar? Versículo 2. Habiendo convenido con los, no, y salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Este era el primer horario, ¿no? Se puede decir seis de la mañana. Vamos a poner nuestro horario actual, horario laboral. Seis de la mañana sale y la gente ahí estaba todo afuera esperando ser contratada. Tuve la oportunidad de estar en Perú y en Bolivia y allí, ¿saben cómo hace la gente? La gente sale con su maletín así grande y pinta ahí plomero, otro ponen albañil, otro pone electricista y se van así en una avenida importante y se paran ahí. Así están, todos los días hacen ahí y se paran. Entonces la gente que pasa le contrata, le agarra y le lleva. Jardinero, ellos se paran ahí con su maletín lleno de su herramienta y alguno tiene su moto o bicicleta. Algo así creo que esto. Acá creo que no es así la gente, ¿no? Es más tímido o más tímido o más caigüe o más... No sé, pero ellos no se quedan en su casa, se van allá afuera a esperar que alguien les contrate. Bueno, la misma cosa aquí había personas desocupadas. Esta persona desocupadas quiere decir que no tenían derecho. Un desocupado no tiene derecho. Un desocupado no puede reclamar aguinaldo. Un desocupado no puede reclamar bonificaciones, sueldo, nada. Solamente puede lamentarse. ¡Ay, poy, bebé! No hay nada. Ustedes ven los desocupados solamente se lamentan. Llega los tiempos en que todo el mundo cobra y él cómo está así, triste, porque no recibe nada. Entonces, estas personas al no tener trabajo tienen esa mentalidad. Están desocupados. Este tipo de persona él sale a contratar y dice que combino con ellos en un denario. Un denario es el sueldo de un día. Quiere decir hoy 75 mil guaraníes le va a pagar. Te voy a pagar 75 mil guaraníes para que me trabaje hasta las 5 de la tarde. Cuando ellos escucharon esa noticia, ¿cómo se sintieron? ¿Triste o feliz? Feliz. Hoy ya es un día en que va a haber cena, en que va a haber mañana voy a poder dejarle a mi familia para la comida. Hoy ya no es un día perdido. Es un día increíble. Porque acabo de ser contratado. Dejé de ser un desocupado. Cambió su destino. Entonces a partir de ese momento en el corazón de esta persona que fue contratada hay alegría, felicidad. Imagínense cuando el padre de familia le traía a la viña. Él estaba contento. Cada vez que cortaba o limpiaba en su corazón había alegría, felicidad. que gozo y alegría que he sido contratado. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. Fue a primera hora. O sea que no tuvo mucho tiempo de sufrimiento. Rápidamente él empezó a ser alegre. Empezó a ser feliz. Ya empezaba a silbar, a andar contento. ¿Cómo creen ustedes que está una persona que no tiene trabajo, sabe que cuando pasan las horas no hay nada. pero una persona que empezó a trabajar sabe que cuando pasen las horas va a haber sueldo. ¿Es así o no es así? Entonces es diferente la mentalidad. Bueno, entonces entienden el corazón de esta persona. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña. ¿Qué quiere decir que estuvieron de acuerdo? Te voy a pagar un denario. En esa época también, bueno, se cuenta, ¿no? Que muchas veces la gente era estafada, ¿no? Le hacían trabajar pero ni le pagaban o le daban pesitos. Pero este señor le dijo te voy a dar un denario es como te voy a pagar bien. Te voy a dar un buen sueldo. No voy a no voy a a estafarte nada. Va a ser lo correcto. Solamente quiero que me sirva. Entonces él estaba de acuerdo y contento. No solo de acuerdo. No es que pensó ah, vacío poco me vas a pagar. En ese no. El que le haya contratado ya era una alegría en su vida. Eso es lo que significa esto. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera ¿y cuál sería la hora tercera? Si de las seis de la mañana es la hora primera tres horas después serían las nueve de la mañana hora del tereré. Hora en que algunos ya se sientan a tomar su tereré comenzó empanadita el señor salió otra vez a buscar más obreros y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Otra vez ¿qué significa desocupados? No tienen derecho. No pueden decir ni exigir ni pedir nada. Están ahí no pueden reclamarle a nadie. Los que estaban trabajando ya tenían tres horas trabajando ya tenían un derecho o no. Empezó a funcionar ya en sus vidas el derecho. Pero estos que estaban aquí estas tres horas que pasaron perdieron tres horas de un día entonces ya menos derecho tienen. A medida que pasan las horas menos derecho tienen de reclamar. O sea que ya había más desesperación en su corazón. Estaban en la plaza desocupados versículo 4 y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron. Fíjense que a estas personas ya no le dice cuánto le va a pagar simplemente le dice lo que sea justo. Entonces ellos al llegar al entrar a la viña ellos ya están conscientes de que no tienen muchos derechos de que hemos entrado tarde hay muchas cosas que ya no vamos a poder recibir somos muy diferentes de esos que estuvieron primero esa mentalidad tiene o no no puede ellos decir yo también quiero estar ahí a mi también denme mejores puestos a mi también y por qué el sí por qué yo no ya su conciencia mismo le hace sentirse un poco más sencillo bajo ¿me entienden? hasta acá lo que está diciendo y automáticamente los que entraron a las seis de la mañana al ver a esto que entra a las nueve la naturaleza humana le hace sentir superior a ellos nosotros entramos a las seis ya desde esa hora hemos aprendido muchas cosas hemos visto muchas cosas hemos entendido el corazón del rey del padre así que vosotros debéis aprender de nosotros ¿si o no? si como no díganos que tenemos que hacer ya eso ocurre normalmente o no entonces ellos se sentían superiores y eso no está mal porque la lógica dice que si alguien entró primero aprendió más y va a entrar después esa persona te tiene que enseñar ¿está bien o no? enséñeme nosotros estamos recién no sabemos ¿cómo? ¿cómo? aquí tienen que cortar ¿cómo? gracias entonces los otros eran los jefes bueno versículo cinco salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo ¿qué hora sería la hora sexta? las doce el mediodía a cubella la hora del almuerzo imagínense alguna gente ya a las doce a niña y ahí tiene un babapuina no desayunaron y posiblemente no iban a almorzar ya perdieron la esperanza hasta el mediodía si vos no haces más nada ya ¿qué esperanza puede tener más? desocupado sin derecho pero este señor les contrató y peor lo de la hora novena ¿qué hora sería eso? tres de la tarde yo no tres de la tarde salió otra vez y hizo lo mismo ese que ya fue que entró a las tres de la tarde ya prácticamente entró como alguien que ya yo no entiendo nada yo lo que reciba ya es suficiente cualquier para mi cena o para mi pasaje ya es suficiente pero acá algo más increíble y esto es lo más increíble versículo seis y saliendo cerca de la hora undécima cerca de las seis de la tarde cerca dice las seis de la tarde se terminaba el horario de trabajo halló a otros que estaban desocupados un día sin trabajo un día de sufrimiento de dolor de amargura de tristeza de quebranto en el corazón un día vamos a comparar los corazones esto que entraba a las seis de la tarde un día de felicidad tranquilidad tenían asegurado el sueldo tenían asegurado el dinero estaban contentos durante un día vamos a ver el corazón de esto otro un día de amargura tristeza hoy mi familia va a pasar hambre hoy no voy a tener que comer Dios porque me ha hecho todo puro fracaso si o no ven los dos corazones la diferencia uno feliz alegre desde que era niño estaba con el señor siempre he estado con mi rey siempre conocí a mi Dios el otro siempre conoció el fracaso siempre estuve en abandono total bueno versículo 6 no saliendo cerca de la hora un décimo halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? la otra ella le pregunta oigan ¿usted por qué están así? ya va a terminar la hora laboral ¿por qué no han trabajado? ¿y qué dicen ellos? le dijeron porque nadie nos ha contratado nadie 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 ha tenido en cuenta nuestras vidas otra ¿qué era? ¿qué significa un desocupado? alguien sin derecho alguien sin leyes alguien sin obligaciones alguien que no se le reclamaba nada ni podía reclamar nada alguien que estaba ahí todo el día sentado sin hacer nada ese es un desocupado entonces aparentemente el hombre piensa que es bueno bueno entonces desocupado es así entonces hay que enfocarlo en ese punto una persona que está sin obligaciones aparentemente es feliz pero la Biblia nos está enseñando que no es así cuando ya pasa mucho tiempo de no tener nada que hacer nada que cumplir ninguna ninguna ley que hacer soy una persona sin derecho eso es lo que Dios nos está explicando no es una persona feliz alguien que está desocupado les dijeron porque nadie nos ha contratado recuerden que al contratarle a alguien vos firmas un papel de leyes tener obligaciones es así o no así pero en este caso ellos estarían feliz de firmar ese papel ese contrato si ya no quiero ser un desocupado ya no quiero ser alguien que vive por vivir la vida quiero tener algo que valga la pena en mi vida quiero tener un objetivo por el cual vivir por el cual andar que es hacer algo pero en el caso de ello parece que ya se perdió la esperanza porque ya está en la última hora le dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo lo que sea justo que será lo que sea justo para alguien que va a trabajar media hora o o veinte minutos bueno versículo ocho cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal y trajeron la caja de dinero esto es muy interesante trajeron la caja de dinero mucho dinero y se desfilaba si estaban todos en fila vamos a hacer un tipo teatro todos en fila y entraba el mayordomo con la caja de dinero y la gente mirando el dinero así cantidad de dinero y todos en fila entonces el mayordomo mandó a traer esos que entran último vengan primero porque siempre se cree que se le va a dar la sobra en el último y que los sobre especiales están reservados para eso que trabajaron más si o no sobre especiales no vamos a liquidar esto que vinieron último entonces cuando cuando pasa así esos que entraron que entraron a las seis de la mañana estaban mirando en sus mentes cuando pasaba el dinero cuanto ellos esperaban recibir cuando estaba pasando el dinero en frente de ellos cuanto esperaban recibir cuanto como ellos consideraban ese un denario poco o mucho mucho ellos ya estaban pensando con un denario voy a comprar esto voy a comprar aquello que bendición así estaba mientras pasaba el dinero bueno llega a la mesa eso que entró último ese señor que entró último venga apenas un co así caminando señor gracias por haber venido a trabajar sé que trabajo poco pero quiero darle lo justo y saca al padre de familia y le da 75 mil guaraníes al tiquitaca y aquel que estaba allá que entró a las seis de la mañana cuando ve que a ese que entró apenas en media hora se le da lo que se le va a dar a él inmediatamente ese 75 mil dejó de valer para él si o no ya no vale más ya como considera muy poco esto es muy poco ya empezó a menospreciar empezó a tenerlo en poco ya por qué a ver por qué creen ustedes porque en su mente él pensaba yo tengo más tiempo más cosas más actividad más conocimiento más vivencia como voy a recibir esa misma cosa yo tengo que recibir también más automáticamente el hombre se siente más por el tiempo que ha pasado sirviendo en la viña la viña representa el reino de Dios ya no considera más importante ese dinero y ve que los demás reciben lo mismo entonces él ya está esperando recibir más porque él tiene en su corazón que estas personas que llegaron último son menos que yo yo soy mejor que ellos yo soy más especial que ellos así tiene en su corazón esa es la naturaleza humana nosotros automáticamente al estar años o meses aprendiendo las raíces de la fe la palabra en profundidad como ya miramos a los que no entienden nada todavía estos no entienden nada estos son paganos pecadores herejes blasfemos con su arbolito y con su navidad soy como yo automát surge automáticamente aunque no quiero ya surge y siempre pienso que Dios me va a dar más bendición anínate y veo que esa persona más pagana que yo le sale bien las cosas vive bien gana bien tiene mucho dinero y yo que hago lo que Dios dice no tengo nada ahí sí que ya empiezo a querer reclamarle a Dios vaya a Dios como Asaf ¿se acuerdan de Asaf? yo sacrifiqué mi alma hice esto y esos pecadores viven felices se burlan de Dios por poco dije que de balde justifiqué mi vida inmediatamente ocurre eso ya no tenemos paciencia por otra persona ya no queremos escucharle hablarle saludarle juntarnos nada así es eso de quién creen que hemos aprendido del padre de familia como un padre de familia sale y le contrata a una persona que un día estuvo desocupado y le paga igual porque cómo está sintiendo él en su corazón a esa persona igual para él el que haya venido en mi viña es una bendición el que haya sido parte de mi viña aunque sea esa última hora es una gran bendición eso siente el padre de familia pero los obreros que llegaron a primera hora ¿qué sienten? ¿qué? ¿qué? vamos a ver qué dicen págales 8 cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págale el jornal comenzando de los postreros hasta los primeros y al venir el que había ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros y miren lo que dice acá pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y esto es muy importante ese un denario era muy valioso a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde no vale más nada ¿de qué sirve todo un día de trabajo si al final tu corazón se rompió? ¿de qué sirve tantas cosas que aprendiste si al final terminaste decepcionado? yo eso quiero que entiendan las personas nosotros muchas veces hacemos muchas cosas servimos a Dios venimos a la iglesia ofrendamos damos y muchas veces terminamos decepcionados porque nosotros esperamos algo más porque muchas veces vemos que otro que no hace nada por ejemplo si se le da algo a alguien que no hace nada inmediatamente ya me decepciono ya me considero como mal y esta es la causa del sufrimiento de la gente cuando voy a esperar algo de alguien vas a sufrir siempre si yo espero algo de una persona quiero que sea como yo quiero que sea y no es siempre voy a andar amargado siempre voy a andar decepcionado siempre voy a pensar que el famoso no me entiende no me comprende es que nadie lo puede entenderse cada uno ¿por qué queremos tanto que la gente no comprenda para que nos haga feliz? por eso voy a ser siempre un amargado o una amargada porque como nadie me comprende o nadie entiende lo que hay en mi cabeza entonces me amargo la vida no tengo que esperar que la gente me comprenda no tengo que esperar muchas cosas de la gente y aunque no me salude tal vez en mi mente tiene que venir tal vez no se dio cuenta tal vez no me vio ay no me saludó luego a propósito pasó delante de mi ya se cree pues ya ahora no aunque sea así yo no tengo que pensar así entonces siempre voy a andar con la cara sonriente feliz yo esa tiene que ser nuestra expectativa imagínense que esperaba ese que entró a las doce que esperaba ese que entró a las cinco que esperaba ese que entró a las tres de la tarde lo que venga lo que venga nomás por eso estaba con el corazón más tranquilo al recibir un denario estaba feliz porque no esperaba nada pero cuando esta persona que esperaba un denario vio que sus obreros que entraron después de él recibieron un denario él esperaba más dice y esperaba porque él pensaba dice porque él tenía una expectativa que el rey iba a pensar a ellos entraron mucho antes trabajaron más yo le di un denario él ya se hizo un cálculo matemático no logró su objetivo aquí está tu dinero es como un golpe un choque vos esperá no sé ustedes preparan un lindo regalo para el día de la madre o el día del padre o el día quien sabe y se va y le entrega gracias que lindo y esperaba que lindo gracias muy lindo gracias entonces ya empieza la amargura ya empiezan a amargarse o esperaba que el día de su cumpleaños todos le llamen y le feliciten y que los cumplan mucho o que le escriba toda una dedicatoria si no algunos vuelven a poner feliz cumpleaños eso nomás yo esperaba que me escriba y que este día sea el día más feliz de tu vida y que lo pases bien y que muchos años todo eso hace que uno viva decepcionado y amargado igual en la vida de creencia ustedes esperan muchas cosas de Dios siendo personas sin derecho eso éramos nosotros gentiles apartados del pacto fuera del pacto sin esperanza sin reclamo pero Dios nos contrató fue y nos buscó y encontró ¿por qué estáis sin estar trabajando? nadie nos contrató a esta altura del campeonato ¿quién te va a contratar? ya está en lo último de perdido pero el padre de familia nos contrató para su viña para su reino yo así me considero alguien que en los últimos minutos fue contratado tantos años estuve viviendo desocupado sin límites sin objetivos sin planes sin propósito realmente una vida sin derecho pero Dios tuvo misericordia así simplemente Dios tuvo misericordia eso tengo que recordar siempre Dios tuvo misericordia de mí entonces nunca voy a esperar nada de nadie no voy a esperar ser mejor que nadie ni me voy a decepcionar por nadie porque voy a sentir así que si yo entré en este tiempo y alguien entra dentro de 10 años el premio es el reino es el milenio es el tiempo en que el Mesías va a reinar es esa gracia de haber sido contratado en el reino de Dios y en ese tiempo todos vamos a estar juntos amén y eso tiene un valor un denario un día un milenio un reino yo ya logré entrar antes el otro después no importa lo valioso es que logré entrar eso es lo que a Dios le importa y si estuve más tiempo y aprendí más cosas eso es una gracia es una bendición si otras personas han podido aprender de mí es una bendición he podido enseñarle lo que aprendí en estos años eso es una bendición que Dios me está dando es una muy muy grande gracia no es algo para que yo me sienta superior para que después yo le reclame a Dios dame más a mí sino que Dios tuvo misericordia de mí y me escogió antes y eso fue una bendición para mi vida amén bueno versículo 10 al venir también esto ya leímos versículo 11 y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado este versículo 12 es la clave la clave de quien somos nosotros somos personas que estamos contentos felices por haber aprendido el camino de Dios o estamos soportando una carga ay culto y otra vez reunión que como quiero irme ya shopping que hora va a terminar el culto que están soportando ya está pasando la hora rápido estoy soportando yo llegué desde que comenzó claro eso que llegaba a la mitad del culto si para ellos que siga predicando pero yo llegué desde que comenzó desde la alabanza estoy acá entonces uno tiene que pensar eso ustedes están aguantando servirle a Dios o están con gozo en el corazón eso uno puede entender y acá se desenmascara estas personas recuerden que ellos eran personas que no estaban haciendo nada pero ahora ellos dicen estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día para ellos estar en la viña de este padre de familia es una carga no es un placer es un día de terror yo les hago entender una cosa en el milenio Yeshua mil años nos va a enseñar la Torah constantemente ahí siéntense vamos a empezar mil años si usted ahora media hora cuarenta minutos le es insoportable que será para usted el milenio el infierno va a ser en serio el infierno va a ser no 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 van a querer estar en ese lugar eso tenemos que saber entonces esa es la la realidad de mucha gente para ellos es una carga servirle a Dios pero no le quedaba otra y tenían que ir por eso no valoran lo que le está dando ahora vamos a ver un texto para comparar que Yeshua nos está queriendo enfocar a algo que está escrito ya en la Torah y que ocurrió en el pasado en números capítulo 16 números capítulo 16 dije que iba a mover poco texto números capítulo 16 que ocurrió aquí se acuerdan que Dios liberó a su pueblo de Egipto a través de Moisés y estaban caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida pero en un momento aparece un grupo que se revela y empieza a reclamar algo números 16 vamos a leer desde el versículo 8 ustedes pueden leer todo en sus casas esto es lo que están diciendo la gente de Coré ellos también eran levitas ellos también se consideraban nosotros también somos el pueblo de Dios somos también levitas nosotros merecemos también más ellos querían más desde 8 dijo más Moisés a Coré oíd ahora hijos de Levi os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles le está diciendo ustedes han sido apartado del pueblo del pueblo de Israel para servir a Dios ustedes eran desocupados ustedes no tenían ningún trabajo ustedes estaban entre los malditos recuerden cuando Moisés bajó del monte Sinaí ellos que estaban haciendo estaban adorando el becerro de oro estaban sin derecho Dios le pregunta ¿quién quiere servir a Dios? ahí se acercan los levitas ustedes van a servir a Dios todos ellos como levitas empezaron a servir ustedes hoy han sido consagrados imagínense tienen el privilegio de ser el pueblo que va a servir a Dios pero ¿qué es lo que le pasa a ellos aquí? por eso vamos a leer desde más arriba para entender porque esto tenemos que entender versículo 1 a 16 después volvemos a otro a 9 Coré hijo de Isar hijo de Coad hijo de Levi y Ratán Abirán hijo de Eliad y On hijo de Pelek de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipe de la congregación de los del consejo varones de renombre gente de autoridad y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron ¡basta! así sale ¿no? signo de ¡basta! ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? esto le está diciendo esta gente a Moisés y Aarón ¿quiénes se creen ustedes para ser mayores que nosotros? ¿quiénes se creen ustedes para decir que son nuestros líderes? ¡ay copé! se están sintiendo que Dios elige a los levita para que les sirvan y mientras ellos servían ellos le vino un pensamiento que nosotros también somos servidores nosotros también estamos para servir porque ellos tienen que mandar o luego lo manda sea algo así pero acá la pregunta es ¿qué es lo que le estaba hartando a ellos? ¿qué es lo que le estaba molestando a ellos? vamos a seguir leyendo versículo 4 cuando oyó esto Moisés fíjense lo que hace Moisés cuando escucha esto se postró sobre su rostro y habló a Coré y a toda su a todo su séquito diciendo mañana mostrará el Señor quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él el que él escogiere él lo acercará así entonces Moisés dejó en mano de Dios yo me inclino hacia el suelo yo no soy nadie eso quiere decir inclinarte hacia el suelo yo no soy nadie será yo no estoy haciendo el trabajo que Dios me dio nomás yo no tengo nada acá de especial ¿por qué no le preguntan a Dios? volvamos a 9 versículo 10 ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿procuráis también el sacerdocio? bueno acá le estaba diciendo Dios ya le puso a ustedes para que sirvan para que sean sus ministros en el tabernáculo y ahora ustedes también ya quieren ser sacerdotes ok se elevó su corazón ya están buscando altura ya están buscando posición pero el problema es ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿la posición o servir a Dios? y miren lo que dice más vamos a ver 13 13 vamos a leer ahora dice es poco es poco que nos hayas hecho esto es lo que están hablando de ellos que nos haya hecho venir y atiendan bien de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñore de nosotros imperiosamente dice esta gente a Moisés o sea ellos están sintiendo que lo que Dios ha hecho de haberle sacado de la tierra de Egipto es una carga nos está haciendo vivir penosamente aquí estamos sufriendo por causa tuya se están dando cuenta ellos están extrañando el mundo ellos están sintiendo que cuando estaban en Egipto estaban mejor que hacían en Egipto recibían latigazos garrotazos estos hombres que entraron a las 6 de la mañana que estaban haciendo no tenían trabajo eran desocupados pero ellos están reclamando toda la carga de un día ellos entendieron que ese trabajo que por gracia han recibido era una carga entonces ellos están menospreciando la viña están menospreciando el trabajo que Dios le da porque ellos quieren posición ellos quieren poder a ellos no le interesa el reino de Dios ese es en la actualidad el corazón de mucha gente quiere posición poder autoridad ser jerarquía no quiere estar en la presencia de Dios se está harto de Dios así es la verdad aquí vemos nosotros y mire el versículo 14 ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel ni nos has dado heredades de tierras y viñas sacarán los ojos de estos hombres no subiremos fíjense ese ese no subiremos ¿a qué suena? ¿eh? ¿cómo suena? vengan acá no ¿quién te crees? nos sacaste de un lugar donde vivíamos feliz y tampoco nos das nada no iremos suena a rebeldes rebeldía quiere decir que ellos han menospreciado la tierra que Dios le había jurado a Abraham y Zad y Jacob esa es la viña de Dios cuando vos le llamas carga al trabajo de Dios a lo que está aprendiendo a las fiestas bíblicas a los Shabbat a las reuniones con tu hermano vos estás menospreciando la verdad estoy diciendo la viña del Señor cuando para vos carga esto cuando vos esas gente son basura mira a esta gente yo no puedo estar con ellos entonces el padre de familia les quería a ellos quiero darle un denario a ellos quiero que ellos sean igual que ustedes pero yo no quiero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo soy mejor no no hay que ser así yo los contraté a todos yo quiero que todos sean felices en mi viña no a mí no me gusta ¿no te gusta qué? no me gusta tu trabajo no me gusta entonces esta persona no puede estar con este padre de familia entienden acá el problema esto es muy importante vamos a continuar con Mateo y vemos dos textos más versículo 14 no no 13 él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio esto es importante yo no te estoy haciendo ningún mal no te hago agravio no conviniste conmigo en un denario no nos pusimos de acuerdo en una cosa toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postero como a ti versículo 15 no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno acá sale la palabra clave envidia ¿por qué es que yo me siento mal muchas veces? ¿por qué es que yo no soy tranquilo? no tengo paz porque viene en mi corazón algo que se llama envidia ¿qué es envidia? no puedo soportar que alguien tenga algo que yo no tengo o viva mejor que yo eso es lo que está ocurriendo acá no puedo soportar que alguien le trate mejor a una persona y a mí no me trate bien a esa persona le llama le saluda le habla comparte con él conmigo no a mí no me hace ni caso y así le está diciendo ¿tenes envidia? ¿y cuál es la verdad? ¿si o no? ustedes podrían pensar pero hizo mal también cuando van a justificar la envidia pero claro el minano trabajó toda una hora minano sudó cargaba pobrecito y esto sinvergüenza que todo el día están sentados en la plaza no es justo el que quiere justificar la envidia usa esos términos yo lo voy a reclamar también si era ¿si o no? ya reclamó tanto de ahí vaya voy vean cuando no es justo pero la respuesta acá que el trato el contrato era esto quiere decir que vos rompiste el contrato ¿si o no? el dueño de familia no rompió el contrato vos si rompiste en tu corazón al querer ser más que otro ese es el problema el que Dios haya tenido misericordia de uno que toda su vida ha vivido en pecado pero al final Dios le dio la gracia eso es la gracia el que Dios haya tenido misericordia llevó muchos años antes y haya podido vivir en el camino de Dios durante muchos años debería de haber sido una gracia para tu vida porque fue carga ¿se acuerdan que le dijo el hijo mayor al padre? el hijo menor se fue a vivir perdidamente por ahí y después regresó y el padre le recibió y le abrazó e hizo fiesta y él no quiso entrar se enojó entonces ¿qué le dijo el hijo mayor? tantos años te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos quiere decir que le está reclamando muchos años he vivido sufriendo contigo está sacando su corazón el que yo me haya quedado aquí fue una desgracia para mí hubiera sido mejor si me hubiera ido también a gozarme por ahí entonces ustedes están entendiendo el corazón están entendiendo el corazón de este hermano mayor a él no le era agradable estar con el padre para él era desagradable eso ¿qué cosa le era agradable a él? ¿qué cosa le era agradable? gozarse con sus amigos ese es el problema de mucha gente 13 él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en denario toma lo que es tuyo vete pero quiero dar como a ti no me es lícito a hacer lo que quiero con mi dinero o tienes tu envidia porque soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son los llamados más pocos los escogidos ¿quiénes son estos primeros? son los que han recibido la bendición de Dios pero ¿por qué van a quedar último? porque esa bendición ellos no entendieron su propósito ¿por qué estos últimos sí pueden entender? porque durante toda su vida han sufrido hay que entender que el sufrimiento el haber pasado mucha angustia al final tiene una recompensa por eso si ustedes eso siempre yo les digo a la gente si lastimosamente les tocó en la vida muchas desgracias muchas personas tienen muchas desgracias pérdida de seres queridos pérdida de parientes familia pero han podido superar eso han podido pasar igual Dios le va a dar gran recompensa la Biblia así menciona al final Dios le va a dar su recompensa pero muchas personas que han tenido la dicha de vivir muy bien al final le viene una decepción una decepción ya quieren tirar todo ya no quieren saber nada de nadie a esto se refiere nosotros no tenemos que vivir como esperando en esta vida algo grandioso si Dios nos permite la aflicción es porque nos está purificando si Dios nos da la bendición es porque quiere usarnos para servir a otras personas si Dios le trajo a esta si el padre de familia le trajo a esta gente de las 6 a la mañana de la mañana es para que le sirviera a eso que iban a venir después para que les pueda enseñar para que les pueda guiar para eso les trajo primero pero ellos no entendieron ese propósito para que les pueda valorar como el padre les valoraba si nosotros hemos aprendido antes la palabra es para que podamos enseñar a otras personas que aún no entienden que van a venir después pero el premio es el mismo el reino de los cielos la vida eterna amén ese es el premio y miren lo que dice aquí en Mateo mismo capítulo 21 versículo 32 Mateo 21 32 dice así 31 dije no 21 31 21 31 vamos a leer cual de los dos hizo la voluntad del padre dijeron ellos el primero Yeshua les dijo de cierto digo entiendan bien que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios así está escrito no publicanos y rameras están primero y eso a nosotros nos choca o no que que está hablando toda mi vida he sido fiel he sido un buen servidor y estos malditos están primero que yo si la biblia dice así entonces como para decepcionarse o no es como para querer tirar todo ya renuncio entonces no Dios si me llamó a mi primero es para servirle a los publicanos y a la ramera para que yo sea su servidor de ellos que terrible eso que no no yo no quiero entonces bueno para que Dios le escogió al apóstol Pablo para que el vaya y comparta con esos gentiles que no entendían nada para que el viaje largo para que él haga travesías para que muchas veces tenga que ser apedreado tenga que pasar hambre sufrimiento pero para servirle a esta gente y al final para quedarse solo sin nadie para eso Dios le escogió al primero o sea aceptan el reto aceptan el desafío no voy a esperar un poco más eso es el problema de muchos quiero ver un texto más Lucas capítulo 7 y esto se relaciona con la tevilá que vamos a hacer mañana Lucas capítulo 7 escuchen muy bien Juan el Bautista estaba bautizando llamando a la gente al arrepentimiento salgan de ahí arrepiéntanse ya el hacha está puesta todo árbol que no da buen fruto será cortado echado en el fuego estaba bautizando en el río Jordán en el desierto llamando a la gente a salir de las ciudades de la religión de las tradiciones de las costumbres con ropa de camello con comida de langosta y miel no se contaminaba con nada del mundo entonces él estaba llamando les vengan dejen esa falsedad vuelvan al Dios verdadero tú eres el Cristo no, no soy el Cristo no soy el escogido soy una voz que clama ¿dónde? en el desierto en el desierto es donde el pueblo recibió el maná recibió la shekinah de Dios la manifestación donde vieron grandes milagros y grandes poderes donde Dios abrió el mar para que ellos puedan cruzar donde Dios le dio su Torah ese era el desierto quiere que regresen ahí vuelvan ahí pero que ocurrió aquí vamos al capítulo siete versículo veintinueve y todo el pueblo y los publicanos publicanos dice cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan esto es según la explicación que estaba dando Yeshua pueden leer todo el capítulo siete para que entiendan entonces ellos entendieron este es el camino que Dios quiere que sigamos yaje ya con mundo con tradición con acostumbre ya le con hayajá Juan en donde pero que pasó versículo 30 más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios queda muy bien los fariseos que eran los que conocían perfectamente la escritura y los escribas los intérpretes de la ley gente culta en la palabra supuestamente acá dice que desecharon los designios de Elohim del poderoso designios de lo que Dios quería que hagan Dios quería que se alejen de toda falsedad de la pluma mentirosa de los escribas y vuelvan al Padre vuelvan a la Torah pero ellos desecharon no vamos a bautizar no queremos hacer esta cosa no gracias se ya hay para mí se ya entiende para mí eso es lo que está diciendo aquí después dice respecto de sí mismo dice no siendo bautizados por Juan que significa ser bautizado por Juan significaba renunciar al sistema que significa decir no me vas a bautizar no voy a aceptar tu bautismo no renuncio al sistema estoy bien donde estoy me gusta esta vida esos son los que van a quedar último quienes son los que aceptaron el bautismo de Juan los publicanos las rameras los pecadores los cobradores de impuestos el que realmente se sentía este sistema me arruinó este sistema me hizo fracasar yo quiero cambiar yo quiero salir de esta vida entonces aceptar bueno continuemos con Mateo muchos son los llamados más pocos los escogidos podemos decir que estamos mucho si es que contamos cuánto están escogidos ahora si nos ponemos a calcular que todos somos escogidos entonces entre mucha gente somos pocos eso hay que entender entonces sería bueno que esos pocos escogidos aquí seamos muchos si o no entienden lo que dije que esos pocos escogidos en este lugar seamos muchos amén eso es lo que Dios quiere no que ustedes piensen ah se encendió y que y vean lista todo el día lea la biblia o entendepa fíjense que no es así es que el que entendió el valor de lo que está recibiendo es el que ha sido escogido amén bueno finalmente dice el 5 17 subiendo yeshua a jerusalén tomó a sus discípulos sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo he aquí subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan le azoten y le crucifiquen más al tercer día resucitara a quien dice que le van a entregar a los gentiles entonces los gentiles son los que le crucificaron a yeshua no fueron los judíos los judíos los líderes judíos fueron los que le entregaron pero ellos no tenían poder de crucificar fueron los romanos los gentiles es muy importante entender que él ya estaba anunciando su plan de redención y el propósito por el cual había venido aunque muchos esperaban que él ya establezca el reino que ya establezca el milenio el reinado mesiánico pero eso no se podía hacer porque el corazón del pueblo estaba impuro el pueblo era como la esposa infiel la esposa que se había ido en adulterio y había recibido carta de divorcio y según la Torah según la ley una esposa infiel si regresa a su marido dice que ensuciará la tierra así dice la ley dice así una esposa infiel que se le dio carta de divorcio que cometió adulterio pecado después quiere regresar otra vez ensucia la tierra entonces el esposo no podía tomar a la esposa porque la esposa estaba en inmundicia entonces que va a hacer Yeshua va a morir por la esposa para pagar sus culpas va a purificar la va a cargar su pecado y acá dice que al tercer día resucitará que quiere decir para que va a resucitar para tomar ya a la esposa pura otra vez sin mancha amén bueno hasta aquí vamos y